Aquí estamos en este momento, hemos llegado al hotel que no nos vamos a alojar en Bogotá. Está muy bonito la vista del hotel. Está precioso. Ahí están las chicas, los chicos que andamos todos juntos en grupitos. Así es que este videito para llevárselo a ustedes. Está bello el hotel. Me mandaron para la piscina que fuera a grabar, pues vamos a ver para acá. Está hermoso este país. Allá está al fondo de la piscina. Vamos a mostrarles un poco de lo que hay aquí en el hotel. Muy largo. Así que ya visitan. Está bañándose. Aunque van a escuchar una música, pero ya saben que es un hotel. Y en la piscina, saben que siempre eso sucede. Miren. Aquí estamos. Vamos. Miren. Miren.